El área de sindicatura en el municipio de Atlixco, en conjunto con el gobierno del estado, están llevando a cabo una jornada gratuita para atender a los ciudadanos que están realizando algún proceso. Jorge Gutiérrez, síndico municipal, comentó que principalmente son asuntos civiles y familiares lo que se está atendiendo. Un patrimonial, ya sea un usucapio, una herencia, resolver una escritura de una propiedad, o algún tema civil, ya sea algún divorcio, algún asunto de paternidad, algún asunto principalmente, como de rectificación de acta, entre otros. Y solo hemos hecho, ya con esta es la segunda, vamos a buscar la manera de tener un poco más de acercamiento y coordinación con esta dirección, para acercarle a la población estos servicios que tiene como finalidad buscar la manera de darles un norte de cómo resolver el conflicto que puedan tener en materia jurídica. Y bueno, la Defensoría Pública puede llevar del inicio al término del juicio hasta buscar una sentencia. Se contempla que más de 50 personas se han acercado para ser orientadas, ya que esta jornada solo se realizará este 18 de octubre hasta las 3 de la tarde. Sí, solo es el día de hoy, porque obviamente la agenda también del Defensor Público también la trae un poco acelerada, pero bueno, en días futuros veremos la posibilidad de que acudan nuevamente a nuestro apoyo. Bueno, mira, hay una variación importante, no hay desde quien viene a ver la asesoría respecto a un divorcio, o respecto a un acta de nacimiento, o respecto a alguna regularización de alguna propiedad, o de una escrituración, son como principalmente los casos. Las personas deberán presentar los documentos de su proceso dependiendo la situación. Bueno, principalmente una identificación, si es algún tema de divorcio, bueno, el acta de divorcio, si hay hijos, todos los documentos que acrediten este contrato, esta vía civil, o en su caso alguna escritura, bueno, copia la escritura, impuesto predial, principalmente, y bueno, ya tendrán que narrar toda la situación y se agendará una reunión posterior. Las personas que requieran ser representados por alguno de los abogados que se encuentra brindando la asesoría, solamente ellos decidirán en qué términos quedan. Bueno, se les va a asesorar y ya si el ciudadano decide que el defensor público le lleve el asunto, llegarán a un acuerdo con él para establecer una cita y una agenda para que le den seguimiento en el CIS, que es donde está operando la Defensoría Pública, y establecerán ya los acuerdos directos con ellos.